Vamos con Drift, helicóptero, clase deluxe, de Transformers Age of Extinction para Studio Series. Como es típico en este tipo de videos, haré la comparativa con el modelo de CGI, así como también con figuras previas. Ahora, este Drift se ve muy bien, me gusta mucho como luce. El detalle es que, lástima que no es el Bugatti, eso me habría gustado más, espero, y cuando salga el Drift Bugatti se vea así de bien. Obviamente hay cosas que no gustan de esta figura, como por ejemplo el rotor aquí en su brazo, que se ve extraño. Bueno, espero, y esta pieza se pueda quitar, y se pueda poner en la espalda. Será un poco de partsformación, pero todo con tal de que se vea mejor esta figura. Aquí lo pueden ver. Muy bien. Y como ya algunos se habrán dado cuenta, pues es un remoldeado y repintado de Dropkick, de Transformers Studio Series de 2018. No me acuerdo del número de Dropkick, pero bueno. Aquí lo podemos ver en su modo helicóptero. Este modo helicóptero que solo sale unos segundos y nada más. Para simplemente transportar a Drift de un lugar a otro y para que Bumblebee pueda subir por un edificio. Aquí la comparativa con el modelo de CGI. Como ven, pues los pies se parecen ya bastante. No del todo, pero sí bastante. Inclusive, pues llega a tener este diseño tan... No me acuerdo cómo era esta palabra, pero estilizado creo que era. Aquí lo vemos comparado con el helicóptero que vemos. Como ven, pues no se llegaba a ver muy detalladamente este helicóptero. Se veía muy poco de él. Y de lo poco que se podía ver de este helicóptero, estaba en tomas muy lejanas o terminaba siendo tapado por algo. Además de que Drift no se transformó mucho en este modo alterno. Aquí tenemos la comparativa con el Drift Clase Voyager de Transformers Age of Extinction. Que es un remoldeado y repintado de una figura de Dark of the Moon. Figura muy buena, por cierto, pero... No le queda este molde a Drift. Se veía extraño. Este... Se ve mucho mejor. Aquí vemos... Inclusive, pues el modo helicóptero, a pesar de lo poco que se puede llegar a ver de él. Sí se parece más la figura de Studio Series que este helicóptero. Pero bueno, en sí, esto vendría a ser todo. Realmente no hay mucho que comentar acerca de esta figura de Drift. Así que, sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo si piensan de esto. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el siguiente. Y... Cortamos.